Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a pintar las hojitas del crisantemo que nos quedaron pendientes de la otra vez. Entonces, vamos a comenzar viendo que el crisantemo tiene una hojita lobulada. Hay varios tipos diferentes según la planta, donde vamos a ver que tiene un par de lóbulos más chicos, uno medianos y uno central más largo. Por eso se dice que tiene cinco caminos y cuatro espacios. Lo vamos a pintar directamente con la pincelada, primero en tinta y después con color. Para pintar el crisantemo en mancha, vamos a cargar el pincel húmedo por la mitad en tinta más clara. Secamos un poco en la servilleta y vamos a cargar solo la punta en tinta más oscura, haciendo una doble carga. Si es necesario, volvemos a secar. Ahora vamos a pintar cada uno de estos lóbulos en dos pinceladas, en dos trazos. Para eso vamos a apoyar el pincel, no va a estar ni muy vertical, ni demasiado acostado, un término medio. Y vamos a hacer uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Voy y envuelvo, voy y envuelvo. Muy bien. Ahora vamos a armar la hoja completa, comenzando por este más chiquito. Hacemos uno, dos. Seguimos por el mediano. Uno, dos. Siempre pegado, no dejamos espacio entre uno y otro. Continuamos con el central. Uno, dos. Ahí. Y cerramos con el más chico nuevamente. Una vez que esté casi seco, vamos a agregarle las nervaduras con valor más oscuro. Ahora lo vamos a repetir y vamos a verlo en dos posiciones diferentes. Muy bien. Vamos a repetir la pincelada básica. Cargamos. Si ven que está muy seco el pincel, vuelven a lavar y a cargar. Si ven que hace falta tinta oscura, cargan solamente en la tinta oscura. Y vamos a repetir. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora cuando se seca un poquito, agregamos las nervaduras y va a quedar de esta forma. Hacemos uno al otro lado, un poco rotado. Un tres cuartos. Y acá, como los de atrás no se ven completos, vamos a sugerirlos con dos pinceladas. Uno, dos. Más chiquitas. Muy bien. Y por último, el que está hacia adelante. El crisantemo tiene muchas hojas que se ven caídas o hacia adelante, tapando el tallito. Este tipo de hoja lo vamos a usar mucho. Entonces, comenzamos por la chiquita del costado. Seguimos por la más larga central. Y la del otro costado. Yo acá, en realidad, deberíamos esperar un poquito, pero para mostrarles ahora, voy a absorber un poco la humedad del papel con la servilleta. Y vamos a hacer las nervaduras. Las nervaduras se tienen que hacer cuando el papel está todavía húmedo, pero no completamente seco. Vamos a usar una tinta más oscura. Y vamos a marcar las nervaduras centrales y secundarias. Acá voy a marcar una central. Y en cada uno de estos espacios vamos a marcar las secundarias. No importa si sale un poco, porque le da más movimiento. Al mismo tiempo, la nervadura le va a dar volumen y va a definir la dirección y la posición de la hoja. Y la que está hacia adelante, lo mismo, ven que son medias curvas, no demasiado rectas. Muy bien, cuando secan van a quedar así. Y por último, vamos a ver cómo pintar la hojita con color. Yo elegí este verde, que es como un verde sap. Ahí se los muestro. Hacemos lo mismo que con la tinta. Entonces cargamos primero la mitad del pincel. Con el verde. Si es necesario, secamos un poquito. Y vamos a cargar con tinta oscura en la punta del pincel. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Queda muy lindo con color también. Acá voy a cargar un poco más con tinta oscura. Ahí está. Ahí está. Para absorber la humedad, ustedes tienen que esperar que seque un poco. Y hacemos las nervaduras. Si queremos hacer el tallito, podemos mezclar verde con tinta. Ahí. Y marcamos ahí un poquito el tallo hacia la hoja. Bueno, espero que les haya gustado y la próxima vamos a armar la composición completa. Muy buena práctica. Muy buena práctica.